No, esta noche, amor, yo no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo El mundo llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Que no soy nada de perder Esos tonos, vamos, sí ¡Arriba! No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día de ya ¡Dartez! Yo, que aún pensaba que eras algo especial Después la vida me ha enseñado Mucho más Que en torno a ti no gira todo Como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Y en el silencio yo me pierdo Y en el silencio yo me pierdo Que no soy nada de perder de aquí ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que el mundo! No se ha parado ni un momento Si no llego a él, llegué al día Y ese día vendrá Juan D'Artes Sigan disfrutándote conmigo Gracias, gracias